Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a romper este plátano. El por aquí. Me estoy muy bien antes porque esto puede ser tóxico. Ya lo rompí. Mira, le asustan. Todavía no está roto del todo. Vamos a cortar otro. A ver. Nada. Vamos a cortar un poco más. Aquí, justo. Madre mía. ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay, qué asco! ¡Uf! ¡No!